¿Qué pasa con Michoacán? Sin embargo, más vale una derrota que la alternativa de añadir más víctimas al río de sangre en el que Calderón dejó a México con una ayudadita de su cuate Peña. Para recomponer el tejido social y dejar atrás los escenarios de la guerra, es necesario impulsar la cultura de la paz, que tendrá que ir acompañada con la recuperación de la movilidad social, lograr el desarme y regular el negocio de las distintas drogas, como sucedió con el alcohol. Cosa nada fácil, dada nuestra vecindad con el principal consumidor de drogas y proveedor de armas, que mientras ha criminalizado el comercio aquí, se ha dedicado a regular y promover su industria doméstica a través de series y figuras públicas desde principios de siglo, y cuenta ya con magnates de la marihuana, por ejemplo. Cabe destacar que, durante los dos sexenios de guerra contra el narco, las mujeres hemos sufrido la otra guerra. Es una guerra contra nosotras y cuya afectación como víctimas directas o indirectas tiene un sesgo de género al aumentar el número de feminicidios en las zonas afectadas, o al ser presas de redes de trata de grupos criminales, o al sufrir ataques o agresiones sexuales por parte de militares, que la 4T ha ofrecido disculpas de Estado, pero falta la reparación del daño. Y también en el caso de acoso a los grupos de madres buscadoras de personas desaparecidas. A mayor machismo, mayor respuesta violenta, y esto es notable en el aumento de feminicidios cometidos con armas de fuego. Urge una política de paz, y en lo social, desprogramarnos del estereotipo del héroe de acción que expresa valor a través de la fuerza. En México, las mujeres impulsan la cultura de la paz como el mayor de los retos y con la convicción de que este cambio sí es posible. No más sangre, decía bien el maestro Rius.